Finalizamos el curso de tres días, tres noches, han sido de tres horas cada día, de una incursión, un conocimiento hacia el auto eléctrico. No es para la reparación todavía, pero sí para tener un conocimiento de su funcionamiento, cuáles son sus componentes, todo el beneficio que realmente trae hacia el mundo esta nueva innovación acá, que ya hace años que se viene trabajando, pero bueno, en la actualidad se está avanzando cada vez más en las baterías, en el problema de la reserva energética para poder tener una autonomía más o menos razonable de los autos eléctricos. Entonces estas baterías de ion litio han dado muy buen resultado y entonces están trabajando sobre ello. Este curso tiene que ver un poco con ayornarse a lo que se viene, teniendo en cuenta que tal vez de aquí a unos años, no en el periodo reciente, pero sí en el mediano plazo, haya cada vez más de este tipo de autos en circulación. Sí, sí, las grandes ciudades en Europa ya están exigiendo en la parte más céntrica el uso del auto eléctrico, no entra ningún auto a combustión. La gran contaminación que tienen ellos, nosotros acá todavía podemos, en esta zona por lo menos tenemos un poco más de medio ambiente, pero en la zona más concéntrica de tránsito es muy complicado. Entonces sí, la emisión prácticamente es cero, si bien aún hay un problemita todavía que no muy bien resuelto de las baterías, el residuo de las baterías. Que sí es altamente contabilidad. Que ahí tenemos un problemita ahí, pero en cuanto al funcionamiento del auto en sí, es algo notable como andan, ¿no? Si te tendría que preguntar de autos eléctricos en cuanto a su durabilidad, ¿estaríamos hablando de la misma que un auto a combustión? Siempre depende de la batería. Claro. Dependemos de eso. Si los componentes eléctricos, el electrónico que tiene, son abundantes. Hay mucha parte electrónica ahí. Yo no sé si va a durar tanto como un auto, lo reparamos fácilmente en una auto de explosión. Claro. Tiene otro tipo de componentes que si bien el motor eléctrico en sí es más sencillo, pero toda la electrónica que lleva para que todo eso funcione es bastante compleja. En cuanto a la concurrencia de gente para este curso, bueno, contaron con buen marco de público. Sí, sí, hemos contado. Esto ha sido online, pero sí hemos contado con más de 20 participantes. Y bueno, hay mucho interés en eso, para ir tomando conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que se viene. En los más de 10 años quizás vamos a ir teniendo... Cada vez más. Cada vez más. Hay híbridos y eléctricos. Los híbridos son un motor de explosión y también conviven con las dos cosas, pueden marchar con los dos sistemas. Tanto combustible como eléctrico. Y se puede estar, se está en desarrollo también, el auto totalmente eléctrico. Acá en la Argentina tenemos fabricación de auto eléctrico. Se hace en San Luis, el popular Tito, tiene una linda formita de auto. Y claro, su autonomía es baja y la velocidad también, pues es un auto urbano, es un auto para usarlo en la ciudad. Claro, no nos va a servir para irnos de vacaciones y hacer muchos kilómetros. Claro, eso es para quien va a trabajar, entonces tiene unos kilómetros. Tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros y una autonomía de alrededor de entre 80 y 100 kilómetros. Bueno, pero es una opción que ya se está comercializando. Ya se está fabricando aquí. Ya se fabrica aquí. Hay otros modelos, pero el más avanzado es este. ¿En cuanto al precio, son más caros los autos? Son más caros, son más caros. Acá por los componentes que tiene importado y todo eso, son más caros. En Europa hay una subvención para el auto eléctrico para mejorar el medio ambiente. Es muy poca la diferencia que hay. Y los beneficios son muchos. Aparte del medio ambiente, el costo del combustible no existe. Hay una recarga que se puede hacer tanto domiciliaria como estaciones de carga que tienen ellos. Ya están más preparados para eso. Hay una red de carga que en un tiempo, la red domiciliaria es un poco más lenta para cargar. Tenemos unas 8 horas quizás. Hay otras de 2 horas hasta 30 minutos, una carga rápida para aquellos que se mueven muchísimo con esos vehículos. Bueno, hablábamos de autos eléctricos, pero sabemos que hay múltiples, o que hay varios talleres que se desarrollan o que forman parte de la asociación. ¿Hay en vista algún otro próximamente? ¿Cuáles se están desarrollando en la actualidad? Sí, sí. Tenemos en la actualidad, bueno, en nuestra sede, el curso de base de motos. También con la presencia de más de 20 participantes. También son chicos jóvenes que les gustan, y algunos no tan jóvenes también, pero que les gusta la moto y quieren hacer, otros piensan en una salida laboral, y otros para atender su propio vehículo, los motovehículos. Así que eso está muy interesante, ese curso. Tenemos también, en la proximidad, estamos preparando un curso de sensores y actuadores para el sistema de inyección, que poseemos, gracias a nuestra Federación FADATRA, nos ha cedido una maqueta que es un auto... Todos los componentes electrónicos de un auto están en esa maqueta. Así que por eso hemos desarrollado... ¿Lo puede mostrar de manera general? Mostrar su forma de trabajar y todo, como detectar fallas, todo como se puede hacer en un auto real. Y otro curso que tenemos online, también, aún por los costos que hoy se obtienen para hacer cursos presenciales, estamos mejorando... Nuestra Federación está mejorando los cursos online. Y tenemos un curso de uso de... Ay, ahora mirá... Osciloscopio. Osciloscopio. ¿Y si tendría que entender yo qué es eso? Claro, eso es... Bueno, forma de ver los distintos métodos de corriente. Bien. Eso ahí se desgrasifica y por ahí se identifican los distintos formas, ¿no? Claro. Porque hay RCAM, hay un montón de cosas en el automóvil moderno que no lo vemos. La única forma de controlar, si esa señal es la correcta, es con un osiloscopio. Estos cursos y talleres tienen un costo, son gratuitos para quienes forman parte de la asociación, ¿cómo se manejan? Hasta ahora, a pesar de la buena calidad de estos cursos, son gratuitos. Los cursos online son gratuitos. Los cursos presenciales que estamos realizando en la institución, y este de moto que te decía, son gratuitos también. Sí, ahí colabora el municipio y nuestra federación para los costos del docente. Claro. Ahí sí, los costos del docente, del insumo, todo eso, en la municipalidad, en eso nos da una gran mano. Y todos son con cupos limitados, es decir, que se tienen que inscribir previamente. Claro, tenemos un cupo limitado para que todos entiendan, puedan participar bien, favorablemente, no más de 25. Estamos en ese límite, en ese cupo por el momento. Bueno, que los interesados estén atentos. Vemos que suben todas las redes de la asociación, que se pueden comunicar también a los números de teléfono para hacer consultas y por ahí inscribirse a los próximos que acabas de mencionar. Sí, sí, tenemos nuestra persona administrativa, nuestra secretaria, que por suerte nos ayuda muchísimo con esto, la difusión de redes, recibimiento de llamadas y todo eso, porque a veces nosotros con nuestro trabajo no nos da el tiempo como para poder hacer eso, pero ella se encarga muy bien de toda esa parte.